El país y la región enfrentan una temporada de altas temperaturas e incendios forestales que han tenido que ser atendidas por el Cuerpo de Bomberos. Sin embargo, la institución de socorro ha resaltado la importancia de contar con herramientas específicas para la atención de estas emergencias. Se hizo una solicitud de algunos equipos y material ya que contamos con muy poco material para atender estos incendios, como son bombas de espalda, batefuegos y algunos rastrillos para poder atender estos incendios. Tenemos muy poco material, digamos, si necesitamos apoyo de ejército, defensa civil y eso, no tenemos cómo prestarle herramientas a estas personas para ayudar a liquear un incendio forestal. Pese a las alertas, en Ocaña no se han registrado conflagraciones de gran magnitud. En el tema de incendios forestales, en estos momentos en la ciudad de Ocaña no se han presentado incendios de grandes proporciones, solamente se han presentado lotes incendiados. En el departamento hay varios municipios en alerta roja, Ocaña no está entre ellos, pero esto no descarta que pueda ocurrir un incendio forestal en cualquier momento por algún descuido. Los bomberos del municipio constantemente reciben capacitación para la atención de estas emergencias. Un tema de preocupación a nivel departamental es que solo 11 de los 40 municipios tienen organismos de emergencia, por lo que para el caso de Ocaña el cuerpo de bomberos ha prestado apoyo a las conflagraciones que se han registrado en otros municipios, como por ejemplo la playa de Belén.